Micrófono abierto inundaciones atípicas como ellos lo mencionan y por ahí hay una obra que culpan de la línea 3 del tren ligero que se está desviando por ahí aguas negras las cuales se están inundando esta zona, que opinión y que tiene al respecto para decirnos eso Bueno Jorge, mi calidad de coordinador de la mesa que estableció el Ayuntamiento de Guadalajara para mantener una comunicación entre los vecinos y particularmente aquellas personas que se sienten afectadas por las obras de la línea 3 del metro y las diferentes instituciones que participan, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal y como el gobierno federal pues nosotros estaremos pendientes y para que igualmente, dando seguimiento a las diferentes acciones que se han venido implementando creo que vale mucho la pena saltar Lupita, pues que el Ayuntamiento de Guadalajara ya empezó con las diferentes acciones se están llevando a cabo peritajes la propia Citeur ha hecho ya encuestas, visitas es importante mencionar que Citeur ha declarado que la concesionaria las empresas que están involucradas precisamente para llevar a cabo la construcción han estado enteradas y particularmente conscientes de la posibilidad de que puede haber pues una relación directa entre las obras y las inundaciones de tal forma que yo espero que podamos encontrar alguna alternativa y solución adecuada no solamente para evitar que esto se va a repetir sino también para que los vecinos reciban una indemnización como consecuencia de las afectaciones que pudieron haber tenido derivado precisamente de las inundaciones creo que en los próximos días tendremos los peritajes y yo espero que a más tardar a finales de este mes pues ya haya de parte de las empresas una respuesta directa hacia los vecinos que permita atender a este tipo de necesidades Regidor, está la preocupación de los vecinos nosotros fuimos a la zona a entrevistarlos justamente esa noche cuando vimos esa gran cantidad de aguas negras en sus casas y refieren que no es la primera vez que sucede y desde que se hizo una desviación apareció un colector por la calle Silvestre revueltas para la obra del tren ligero bueno pues tienen estas afectaciones y en anteriores ocasiones ha ido a la aseguradora de la línea 3 del tren ligero y no les ha pagado pero yo creo que lo más importante es reconocer las declaraciones que hizo precisamente el director de Citebur donde manifestó que ellos encontraban que si había una muy probable relación directa y que en caso de que así sería pues tendrían que llevar a cabo una demanda para poder exigir a las empresas y particularmente a sus compañías aseguradoras que se proceda con el pago correspondiente yo creo que hay una buena disposición hay que destacarlo creo que hay una aceptación tácita del riesgo y en un momento determinado yo espero que esto permita consolidar de manera adecuada pues una atención satisfactora a las demandas de los vecinos que evite cualquier posibilidad de que por un lado se borran a generar las inundaciones pero por otro lado pues de que se queden sin compensar lo que corresponde derivado de este tipo de acos y regidor, los vecinos de esa zona se quedaron helados con unos comentarios que les hizo algún visitador de Citebur en estos días en que menciona que consideran que parte de la culpa de esas inundaciones puede ser la obra del Parque Alcalde Reguilete es una obra que ya tiene más tiempo y que no había ocasionado problemas pero temen que esto se convierta por ahí en una disputa política y que bueno pues Citebur no reconozca este problema la verdad es que yo no veo problema por ese lado lo digo con toda franqueza primero porque efectivamente como comentas es una obra que ya tiene mucho tiempo la obra del Parque Reguilete Alcalde segundo porque es muy fácil darle seguimiento en lo que es el comportamiento de las aguas particularmente hay instituciones específicamente responsables en este aspecto como es el caso del CIAPA y tercero porque pues las áreas de producción civil del propio Ayuntamiento de Guadalajara pues han estado involucradas precisamente en los peritajes y los eso va a permitir identificar de manera muy clara que fue lo que pudo haber provocado la obstrucción que generó que las aguas salieran de su cauce e invadieran los espacios de los vecinos siguiendo con el tema de la línea 3 del tren eléctrico por ahí usted ha considerado que se han visto afectaciones por el paso de la toneladora hasta ahorita no nosotros lo que tenemos es una reunión mensual lúpita donde convocamos a los vecinos y convocamos a los representantes de las diferentes instituciones ahí por supuesto le solicitamos a las instituciones que nos informen de los avances que llevan en los trabajos así como de las diferentes acciones que se han venido implementando y bueno pues nos han venido reportando que pues la toneladora apenas ha empezado su camino la cantidad de momentos que ha recorrido la toneladora todavía es muy menor y no se han documentado vibraciones en superficie derivado de este tipo de acción y tampoco tenemos ninguna notificación de parte de los vecinos de alguna posible afectación a sus viviendas como consecuencia del uso de la misma creo que pues esos son aspectos que se han venido monitoreando de manera muy clara hay en este momento pues no solamente tecnología muy avanzada en la medición de las vibraciones sino también tecnología muy rutinaria como la que teníamos todos cuando vemos una grieta en la casa que le ponemos lo que se conoce como un testigo para ver si el testigo se mueve como consecuencia de las vibraciones y hasta ahorita no tenemos ningún reporte en ese sentido de los locatarios que por ahí pudieran estar afectados han tenido un acercamiento con ellos que va a pasar con ellos si la verdad las cosas que tenemos son temas todavía muy pendientes hemos estado recibiendo quejas y particularmente recibiendo solicitudes de parte de los vecinos tanto en lo que es la parte comercial como la parte doméstica respecto a cierto tipo de necesidades que no han quedado adecuadamente cumplimentadas destacaré fundamentalmente dos pues el hecho de que muchos comerciantes dicen y creo que sin duda con razón que se han afectado terriblemente sus ventas a partir de la construcción de la obra en la línea 3 por todos los cierres viales que ha sido necesario realizar y el gobierno del estado desde un principio abrió la posibilidad de que ellos pudieran tener acceso a un crédito sin embargo a veces los requisitos de los créditos han sido complicados y eso ha sido una limitante para poder tener este tipo de beneficios o en el caso presente de los beneficios de los vecinos domésticos que son los que tienen su casa habitación ahí que nos han estado insistiendo mucho en que podamos ampliar el perímetro de protección en lo que se refiere a la extensión del pago del predial porque quedó limitado nada más hasta la zona del santuario y no quedó establecido precisamente hasta la zona de los dos templos como conocemos comúnmente la zona de los templos de San Francisco y Aranzasú bueno el ayuntamiento de Guadalajara ya tomó la determinación presidente con la aprobación de la ley de ingresos ayer de ampliar el perímetro antier perdón de ampliar el perímetro con la finalidad de que también ellos puedan tener acceso a este beneficio y regidor coméntenos acerca de esa iniciativa para que los funcionarios del gobierno municipal pues se trasladen en bicicleta y pues ustedes tengan ahí unos ciclopuertos en el ayuntamiento de Guadalajara bueno Jorge esto nace precisamente dos aspectos primero el reconocimiento del problema tan severo de movilidad que hay en el centro histórico y ustedes que van a ya se dan cuenta de manera muy clara derivado pues de la construcción de la línea 3 del tren ligero hay muchas calles cerradas otras calles que están siendo utilizadas de manera común entre el transporte público y el vehículo particular y otras más que incluso incorporan lo que son los trailers y camiones que son requeridos para la obra para la introducción y para la extracción de los materiales que ha hecho de verdad la zona del centro una zona muy complicada no solamente desde el punto de vista de la movilidad sino también desde el punto de vista de la contaminación ambiental del ruido etcétera por otro lado hay que recordar que precisamente en octubre de este año a los usuarios del bosque de los colomos se les invitó a acudir al bosque de los colomos en bicicleta o en transporte público haciendo una acción que va enfocada a disminuir lo que es el uso del automóvil que fue incrementar el costo del estacionamiento recordarán ustedes que al inicio de esta administración se eliminó la cuota de ingreso al parque de los colomos pero se incrementó la cuota del pago del estacionamiento la cuota de ingreso de 7 pesos se eliminó pero el costo del estacionamiento que antes era 5 pesos se sube a 20 pesos en un acto de congruencia y de responsabilidad creo que eso es importante mencionar yo invité al ayuntamiento de Guadalajara que hiciéramos lo mismo que nosotros le pidamos a los usuarios de colomos lo que estamos dispuestos a dar yo les decía no es posible que nosotros le pidamos a los de colomos para que no uses el coche te vamos a subir el costo del estacionamiento y nosotros no estuvieramos actuando en congruencia es por eso que lo que establecimos en el ayuntamiento fue un acuerdo que inicia de una iniciativa de un servidor que establece cuatro principios básicos el primero es que se crean 100 espacios para bicicletas en el estacionamiento de Palacio Municipal de Guadalajara para que todos los funcionarios públicos del ayuntamiento de Guadalajara que tengan que ir a Palacio Municipal se vayan en bicicleta y tengan un lugar seguro donde dejarla porque es una limitante muy importante para moverse en bicicleta es que no hay donde dejarla hay muchos sitios donde no hay donde dejar la bici y a veces la tienen que amarrar al poste o a un árbol y pues esto puede generar condiciones de inseguridad y al rato regresas y pues tu bicicleta no tiene asiento no tiene una llanta ¿Usted se moviría en bicicleta o usted estaría parte de ese ejemplo? Bueno Jorge yo todos los días me voy en bicicleta al ayuntamiento todos los días desde que inicio la administración actual voy y vengo de mi casa que es su casa por supuesto en bicicleta y realizo todas mis actividades en bicicleta precisamente porque creo que necesitamos colaborar todos pero sobre todo nosotros mismos que somos parte del ayuntamiento necesitamos ahora sí que comencé a predicar con el ejemplo ¿Y usted no es de los que lleva escoltas? No, no No, en absoluto me muevo solo libre lo cual me tiene muy contento con toda claridad y particularmente creo que es una muy buena manera de poderme desplazar segundo tema que hicimos es decir así como nosotros le estamos exigiendo a los de Colomos que paguen pues entonces los que usan el vehículo y a los que usan el ayuntamiento de Guadalajara pues que paguen en las mismas condiciones que paga la gente de Colomos de tal manera que hoy los funcionarios públicos que ingresan al estacionamiento del Palacio Municipal de Guadalajara pagan la misma cantidad que pagan los usuarios del Bosque de los Colomos por usar el estacionamiento eso me parece que es un acto de concurrencia básica el tercer tema es que todos los recursos que se generan del pago del estacionamiento se van a Colomos o sea se utilizan precisamente para la reforestación del Parque de los Colomos y la cuarta cosa muy importante es que también abrimos espacios para personas con discapacidad o para los usuarios de motocicletas precisamente en el entorno del Palacio Municipal porque también me parece muy importante reconocer que quienes más están siendo afectados como consecuencia de la construcción de las obras son las personas que tienen algún tipo de discapacidad porque además de que es complicado moverse por la vialidad pues es complicado moverse al interior del centro como consecuencia de las diferentes acciones que están realizando entonces se establecen unos espacios para personas con discapacidad lo que permite que estén pues al menos un poco más cerca del sitio que quieren visitar ¿y no le parece regidor complicado el acceso a los Colomos por la avenida Patria una avenida que pues no trae una ciclovía y que muchos automovilistas conducen a gran velocidad por ahí? si la verdad las cosas es que yo que soy usuario diario de la bicicleta lo que evito son las avenidas lo tengo que decir con toda claridad hago todo lo posible por desplazarme a través de calles interiores utilizo las avenidas cuando es algo absolutamente indespresable pero por ejemplo el caso del ingreso a Colomos por Patria pues tiene esa norma limitante pero tenemos la ventaja que está el ingreso de Chaco que es un ingreso que es interno presente por Colomos por Colomos Providencia lo que permite que las personas que decidan trasladarse en bicicleta se puedan trasladar en condiciones seguras o en sitios no tan complejos y pues dejar sus vehículos en sitios seguros aparte de esta iniciativa de llevar estacionamientos para bicicletas en el palacio y que los sucederos se vayan en bicicleta tiene otras iniciativas en movilidad pro peatones y pro no motorizada háblenos de ellas bueno yo estoy absolutamente convencido de que esta ciudad no va a alcanzar nunca el nivel de movilidad que todos deseamos construyendo vialidades según estadísticas de parte de la Secretaría de Movilidad del gobierno del estado cada día se incorporan a la parque vial más de 200 vehículos se habla hasta de 340 en diferentes estadísticas yo nada más les digo nada más imaginemos esos 250 vehículos por decir algo en promedio estacionados uno tras de otro y el espacio que ocupan pues no lo construimos en vialidades todos los días yo creo que no construimos ni siquiera lo que en un momento podría corresponder al 10% de esto con el paso del tiempo con la creación de nuevos accionamientos etcétera entonces a mi me parece que el estar pensando que vamos a resolver los temas de movilidad urbana a través de la creación de pasos desniveles de vías rápidas etcétera esto es absolutamente irresponsable irracional e inalcanzable necesitamos buscar alternativas de movilidad urbana no motorizada y en particular que desincentiven el uso del automóvil es en ese contexto que pues en el Ayuntamiento de Guadalajara se ha sumado la política de movilidad del gobierno del estado lo que tiene que ver con el transporte público y particularmente con la creación de nuevas alternativas como la línea 3 también el Ayuntamiento de Guadalajara ha insistido mucho en apoyar programas como es el de Mi Bici que me parece que es un excelente programa este de las bicis públicas pero también necesitamos seguir dando pasos y crear dos estrategias fundamentales primero que las personas puedan caminar en condiciones seguras por eso es tan importante el tema de las banquetas el tema de las banquetas libres que hoy se promueven donde los autovehículos dejen de invadir las banquetas para que las personas que caminan puedan circular en condiciones satisfactores pero también el tema de estar ampliando las banquetas dignificando las banquetas y particularmente haciéndolas más iluminadas y seguras porque si la gente no se siente segura si la gente no encuentra en la banqueta un espacio razonable para caminar la gente no va a caminar y por supuesto el otro tema el de las bicicletas que contempla si el uso de las ciclovías que contempla si el uso de espacios de estacionamiento adecuados y seguros para las bicicletas tenemos una iniciativa que ya fue aprobada en donde le estamos exigiendo a los proveedores de servicio de estacionamiento a los que son propietarios de estacionamientos públicos que tengan un espacio de estacionamiento para bicicleta por cada 15 automóviles ¿para qué? para que los usuarios de bicicleta podamos tener un lugar seguro donde dejar la bicicleta y de esta manera en este momento lo que ha propuesto la sección especializada de la Cámara de Comercio es no cobrar hacer los espacios un espacio para bicicleta y la cámara en la que ha tomado la decisión es decir no voy a cobrar porque no pueden asumir la responsabilidad del cuidado de la bicicleta porque no hay compañía que te asegure bicicletas porque las bicicletas pueden tener un costo muy variable pero sean bicicletas muy económicas y bicicletas ahora que ya son muy caras entonces la cámara dice yo ofrezco el lugar lo pongo en condiciones seguras cumplo con el reglamento pero por lo pronto lo que voy a hacer es invitar a mis socios a que no cobren esto nos conviene mucho porque eso va a motivar a la gente también a que lo use pero en un momento terminado en un futuro a lo mejor si deciden cobrar una cuota razonable digamos una parte proporcional por cada espacio donde cabe un coche caben entre 5 y 10 bicicletas entonces que cobraran por ejemplo la quinta parte me parece que una necesidad muy razonable pues que permitiría insisto que las personas tengan un lugar seguro donde dejar la bicicleta y no serse preocupando cuando van a una tienda de que dejaron la bicicleta amarrada un poste y que al rato insisto como lo comentaba hace rato pues llegas y tu bicicleta ya no tiene asiento ya no tiene una llanta y eso realmente y eso realmente complica muchas cosas una de las cuestiones pues interesantes que en algún momento aquí le propusimos cuando vinieron los encargados de este proyecto de mi bici fue que en los estacionamientos públicos afuera de esos estacionamientos pusieran sus sus bases para que esto incentivara a que el automovilista llegue deje su vehículo y se desplace hacia el centro o hacia las zonas con alto flujo de vehículos pues en bicicleta pero pues vemos que algunas personas pues tienen que dejarlo por ahí en la calle su vehículo o tomar la bicicleta si no les alcanzaron las moneditas o si les fue el tiempo o si por ahí la empresa que se dedica a poner las multas les puso una de esas multas fantasmas que llegan bueno pues sale más caro el gano que las albóndigas si yo he tratado de darle mucho seguimiento a los programas de bicicleta pública y me parece que vale mucho la pena reconocer que los programas de bicicleta pública con lo que mejor se acoplan es con el transporte público o sea lo que debemos nosotros de buscar es que la gente utilice la bicicleta pública como una alternativa para terminar iniciar o bien encontrar un criterio de comunicación entre sus rutas o sea que una persona utilice la bicicleta pública para llegar al tren ligero y luego ya transportarse en el tren ligero o que una persona use el tren ligero y luego utilice la bicicleta pública para llegar al sitio o a un sitio más cercano donde quiere llegar porque si nosotros pensamos en que sea la combinación automóvil bicicleta va a ser muy complicado porque esta ciudad es muy grande es una ciudad demasiado extendida entonces es prácticamente imposible tener ciclopuertos en tantas partes pero lo que sí podemos hacer es buscar alternativas de cercanías entre los ciclopuertos de las bicis públicas y la mayor parte de las alternativas de transporte sobre todo los masivos macrobús y línea 3 para buscar una mejor utilización de esto ahorita mucha gente me dice es que yo no veo que se usen mucho las bicicletas en muchas ocasiones veo que los ciclopuertos están llenos de bicicletas eso es normal porque así tiene que empezar poco a poco conforme vaya creciendo la distribución de bicicletas poco a poco conforme más personas vayan dándose cuenta de los beneficios que puede representar el usar este alternativo de transporte y no el automóvil pues sin duda se va a estimular mucho más la actividad Camino de tema Regidor por ahí en su administración se hizo un proyecto para la Barranca de Guentitán Puerta Guadalajara no cumplieron este grupo que estaba impactado un mecano pero sin embargo ahora llega Iconia con otro proyecto también para la Barranca de Guentitán Así es Lupita durante el tiempo que tuve la oportunidad de ser presidente municipal de Guadalajara vimos como una gran oportunidad el poder llevar a cabo una estrategia de desarrollo de la zona norte de la ciudad específicamente del pueblo de Guentitán yo creo que los que hemos vivido aquí en Guadalajara muchos años nos hemos dado cuenta que el desarrollo de la ciudad no es equitativo hay unas partes de la ciudad que se desarrollan mucho más rápido y otras que tardan mucho más la zona de Guentitán es sin duda una zona que tiene una área y una aportación ecológica muy relevante pero que también tiene un potencial muy interesante desde el punto de vista de la generación de empleos de infraestructura de cultura de desarrollo etcétera fue por eso que nosotros planteamos el llevar a cabo un proyecto en la que lo que veíamos era la creación de un distrito urbano en donde acompañado de la generación de vivienda oficinas centros de negocios como se proponía el proyecto Puerto de Guadalajara pues toda la inversión que como correspondía por parte de la empresa que en el que en todo estaba atrasada en 65 millones de dólares se quedara precisamente en el perímetro de la zona que contempla la avenida del periférico y la calzada de la independencia para llevar ahí obras de infraestructura que permitieran desarrollo cultura fomento al empleo etcétera les recuerdo que en aquel entonces las contraprestaciones tasadas en 65 millones de dólares contemplaban la recuperación completa del planetario para ponerlo digamos como uno de los mejores planetarios del mundo lo digo con todas sus letras la creación de un hospital que tanta falta en esa zona específicamente a cargo de la Cruz Roja la creación de una escuela para poder atender las enseñanzas educativas de las diferentes colonias que están alrededor un palacio de congresos como una estrategia de generar una alternativa de empleos y particularmente desarrollo en la zona ¿qué significa un palacio de congresos? pues un sitio donde puede haber eventos culturales pero también puede haber eventos académicos también puede haber eventos sociales también puede haber eventos que en un determinado generen desarrollo que generen que las personas acudan a ese sitio y por lo tanto una derrama económica complementaria contemplamos un museo un museo que le habíamos enfocado en aquel tiempo a los panamericanos porque teníamos ya los panamericanos muy cerca y así como una gran inversión en lo que tenía que ver con áreas verdes y la recuperación de todo el parque Huentitana lamentablemente la crisis económica internacional que afectó precisamente al sector inmobiliario pero particularmente a los países de Europa y específicamente España hizo que todo esto se cayera el proyecto se quedó en vilo se quedó así sin ninguna expectativa de corto plazo por alguna razón que no desconozco la administración de Aristóteles Sandoval nunca exigió que se reintegra la posesión del terreno del ayuntamiento y digo la posesión porque el ayuntamiento de Guadalajara nunca dejó de ser propietario del predio porque el predio se fue un fin de comiso del ayuntamiento de Guadalajara sin embargo no se hicieron las acciones jurídicas a pesar de que estaba claramente establecida las sanciones la administración del presidente Ramiro Hernández tampoco lo hizo y ahora esta administración lo que hace es retomar el proyecto retomar el proyecto en condiciones similares respecto a lo que tiene que ver con la contraprestación de la inversión económica nosotros lo tasamos en 65 millones de dólares ahora pues con todo lo que subió el dólar no son los 65 porque si hicieron 50 millones de pesos no son 65 millones de dólares actuales y deciden en lugar de llevar a cabo la inversión en infraestructura para el desarrollo lo hacen más que nada en inversión por infraestructura para atender las necesidades sociales básicas de todas las colores que están alrededor y se plantea pues la generación de espacios públicos como albercas como gimnasios se plantea la recuperación de algunas vialidades la inversión para llevar a cabo la terminación de algunas vialidades que por si de alguna manera quedaron mochas en fin cosas que yo no atrevería a decir que si son mejores o peores simple y sencillamente me atrevería a decir que es una visión diferente sin duda muy respetable personalmente yo y mi compañero de fracción votamos en abstención porque no tenemos información suficiente para conocer algunos temas que nos parecen muy importantes como que va a pasar con las garantías por ejemplo porque las garantías que estaban puestas en el convenio que nosotros firmamos estaban puestas en lo que es Mecanoamérica que era la empresa que estaba promoviendo el desarrollo una empresa española y ahora que le hacen el traslado de dominio en lo que se refiere específicamente a los derechos idiosciarios a otra empresa que se llama Grupo Salamanca creo pues no sabemos cuáles son las garantías que estaban dando grumos a la banca establecieron una demanda que el presidente municipal y el señor le pusimos para que se llevara a cabo un proceso legal en contra de la empresa Mecanoamérica por incumplimiento pues ahora se estableció en el convenio que inicialmente recibimos el que se retiraba la demanda después se manifestó que no que se mantiene la demanda ya en la sesión del pleno pero bueno son cosas que desde nuestro punto de vista quedaron todavía como muy sueltas lo que no nos permitió votar a favor sino particularmente en abstención dándole el voto de confianza del presidente municipal de su administración para que cumplan cabalmente con la responsabilidad que adquirieron ante los ciudadanos Y por último regidor pues había esta iniciativa de poder bajar el predial ¿pasará? Bueno definitivamente ya no existe la iniciativa de bajar el predial ¿no? Ahora la ley de ingresos que aprobamos el martes en la sesión de ayuntamiento establece ya pues el incremento del predial particularmente para compensar lo que es el impacto inflacionario el predial tiene digamos dos formas como puede impactar en el bolsillo de los ciudadanos uno es por lo que conocemos como la modificación de las tablas de valores se revalorizan las viviendas como consecuencia del desarrollo que ha habido en el entorno ¿sí? O sea una vivienda es fácil pensar que hoy vale más que lo que valía el año pasado por el impacto inflacionario pero también puede ser que una vivienda hoy valga más porque en su entorno hubo una infraestructura generada por el gobierno o unas elecciones generadas por la sociedad que hacen que valga más el predio y la segunda cosa por el incremento insisto en el impacto inflacionario es en ese contexto que se estableció un tope máximo de 4% de incremento con la finalidad de poder compensar el impacto inflacionario pero así pues tratar de evitar un impacto mayor en los bolsillos de los ciudadanos la discusión se ha dado más que nada porque el presidente municipal hizo la promesa pública de que él no incrementaría el predial y pues obviamente aquí hay pues un evidente incumplimiento entre los ciudadanos que confiaron en él al momento de votar y pues que se encuentran con la sorpresa de que siempre no su casa vale más pero también hay que pagar más predial exactamente pues muchísimas gracias regidor Alfonso Petersen que nos estuvo acompañando aquí en esta entrevista una charla interesante algo más que quisiera mencionar pues solamente agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes reiterarme que estoy a sus órdenes y pues esperar que en los próximos días haya una solución definitiva para las personas que fueron afectadas como consecuencia de las inundaciones en la zona del perímetro de la construcción de la alianza desde el Tien Ligero regidor gracias por esta entrevista para el micrófono abierto que tengan muy buenos días y muchas gracias a todos esto ha sido todo en tráfico ZMG radio Tien Ligero Tien Ligero Tien Ligero